Aquí tienes el vídeo que estabas esperando, dos fichajes para cada equipo Euroliga con Gerard Solé. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Ha llegado el día, el día que todo el mundo estaba esperando. Vuelve cada cita anual de dos fichajes para cada equipo Euroliga. Ya sabéis, si eres nuevo en el canal, este es un vídeo en el que... ¿Gerard Solé? ¿Qué tal? ¿Gerard, muy buenas? ¿Lo primero? Muy buenas. Me apetece mucho este vídeo. Cada año me apetece mucho. Porque, bueno, ya es empezar a meternos en esta temporada que viene, en lo que puede pasar este verano. Y creo que hay mucho que contar. Es que tengo la sensación de que es como el día de la marmota, ¿sabes? Esto para saber cuánto queda el invierno, pues esto da el pistoletazo de salida ya a lo que es el mercado de fichajes. Y lo que hacemos aquí es, tanto Gerard como yo, hablamos de los 18 equipos de la Euroliga actual. Y cada uno da un fichaje que cree que encajaría dentro de este equipo. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces hemos acertado. O que hemos dado el palo, igual ha ido al de al lado. Y es que nos equivocamos también, ¿eh? No, yo creo que pasará otra vez, ¿eh? Yo creo que pasará otra vez. No sé si acertaremos nombres concretos, pero yo creo que los perfiles de jugadores que puedan ir fichando los vamos a clavar bastante. Efectivamente. Vamos a hablar, por supuesto, de los cuatro equipos ACB. Bascón y Avalencia Basket, Barça-Real Madrid, que irán intercalados con todos los equipos de esta Euroliga. Sí, no hacemos tampoco ningún invento. Para nosotros, el campeón de la Eurocap, de momento, no sube a Euroliga ni nada. Es que, de hecho, el momento que lo grabamos no lo sabemos. Así que no nos la queremos jugar porque ha habido otros años que igual ha sido algo más claro. En este caso son los 18 de esta temporada y luego ya veremos qué es lo que pasa. Es que imagínate que dentro de unos meses tenemos que hacer fichajes para el Burk & Brest. Claro, bueno, puede pasar. Oye, pero es que igual hay que venir a hacer un vídeo del Burk & Brest. Vete tú a saber. Si ya sabéis que este vídeo se hace también en una semana, lo haremos de la ACB. Que también sabemos que os gusta mucho, pero siempre empezamos con la Euroliga. Le cogemos, yo creo que como costumbre, ¿no? Y hemos ido para... Sí, no, y creo que también es relativamente más fácil porque todo el mercado de Euroliga empieza a moverse ahora. Sí. Al final esto es muy normal. Primero se mueven los grandes y luego poco a poco vas bajando de nivel. Oye, en otros años has tenido... Ya empezamos, ¿eh? Has tenido como una teoría de sillas que se mueven. ¿Es este mismo ideal? Va a haber sillas, va a haber sillas. Vale, vale. O sea, es que Gerard es el de las sillas y yo soy el que siempre voy como un poco ahí, me pongo en la mente ahí un poco de director deportivo. No, porque al final si equipo X ficha un 2, el que está de 2 en ese equipo va a quedar sin equipo. Entonces, bueno, vas ocupando puestos, sí. Totalmente, totalmente. Oye, mira, pues vamos a empezar yo creo que con un equipo que puede incluso jugar Final Four, que es Mónaco. ¿Por dónde lo ves? Venga, te dejo que empieces tú. Mira, aquí tengo dos opciones. Una porque no sé si va a ser viable para este verano, que es Killian Hayes. Jugador que tiene 22 años, base de 1,96, cortado por los Pistons hace unos meses. Sí. Se ha rumoreado también por ese punto francés de que pudiera San Antonio ir a por él este verano. Por eso digo que no sé hasta qué punto su ciclo NBA está terminado o no está terminado. En el caso de que no esté terminado y no esté disponible, mi otra opción es Nadir Giffey. El jugador de París, pase lo que pase con París, creo que es un jugador que Mónaco podría estudiar su fichaje. A mí me parece uno de esos talentos naturales especiales. Y que creo que encajaría bien con lo que ya tiene Mónaco. Cuando ya hemos visto algunas pequeñas disqueprancias, por llamarlo de alguna manera, con James y Ocobo. Bueno, pues sería un poco buscar ese perfil Ocobo, pero un jugador que pudiera aceptar mejor ese papel. Mira, yo voy a ir al interior. Porque creo que James renovará, por lo que parece, ¿no? Va a renovar, puede haber algún cambio por fuera. Pero quiero que en el 5 haya una mejora. Porque hay algo muy sorprendente, que es Don Tajol. Porque ese año ha desaparecido completamente de la rotación. Entonces, voy a optar por una sorpresa de esta Euroliga, que fue un fichaje a mitad de temporada. Ahora, una cesión a mitad de temporada, que es que esto sí que es súper marciano. Y es la figura de Dano Turu, que lo ha hecho muy bien en el EFES. Y es el típico pío físico, grandote, que le puede acompañar a Motillunas, a Manja y Té. Puede darles un toque, que, bueno, pues un jugador por encima del aro. Que es mejor jugador de lo que incluso parece en primera vista. Creo que tiene mucho potencial. Y es el típico jugador muy físico, que puede dar el salto. Y como EFES no sé por dónde va a tirar, que luego lo hablaremos, pues ha elegido a Dano Turu. Yo es que tengo la sensación que se lo van a quedar. Puede ser, sí. Yo creo que es una de esas cesiones de, mira qué bonito es esta, no sé. Es decir, una ensaladera, pero es que las ensaladeras no son bonitas. No, no son bonitas. No, no, la problema es que yo controlo no son muy bonitas. Qué bonito es este jarrón y al final te lo acabas quedando. Ya, sí, sí. Bueno, es que es increíble lo del Mérquez-Efendi, que tiene a Oduru y el que fichó fue Moses Wright, que ha renovado con el Olimpiakos en la pasada. O sea, es impresionante lo que es. No, y de allí venía Roca Boblos, si no recuerdo mal. Sí. Y estaba también Max Heidegger, que también llegó al Vasco y también estaba allí. Bueno, los últimos años están moviendo así bien en el mercado. Totalmente. Vamos a Palatinaikos. Equipo, también candidato a jugar Final Four. Si alguien estaba pensando, en mi caso, que íbamos a traer a Mario G. Soña para hacerlo fácil, voy a hacer que no va al Palatinaikos, ¿vale? Porque si no me parece muy sencillo. No, pero a ver, yo creo que todo lo que ya ha sonado, por lo menos en mi caso yo no he puesto nada de eso. Yo tampoco, de hecho, eso es. No, Palatinaikos, Mario G. Soña, mira, hemos acertado uno. Hombre, pues es una probabilidad, ¿no? Igual que ahora sonaba Kinnan Evans para Olimpiakos. Efectivamente. Estas cosas no las ha hecho. De hecho, yo lo he quitado. Yo lo he quitado lo de Kinnan Evans. No de aquí, ¿eh? Lo he quitado de algún otro. Bueno, a lo que voy. Creo que siguen necesitando un alero. Yo esto sí lo tengo claro. Mitoglu creo que ha dado el paso adelante como jugador interior en el 4. Veremos qué pasa en el 5, pero el esor está muy bien. Vamos a ver con Juancho qué sucede. Pero yo voy con un jugador que tengo cierta obsesión de que tiene que dar este paso. Y es la figura de Bonsi Colson. Que creo que es un jugador que les vendría súper bien para el tipo de alero que quiere, en este caso, Ataman, defensivamente muy bueno. Que puede jugar incluso en el falso 4. Un poco el Klaibur que quiso fichar en su día. Menos nivel, ¿eh? Que buen Klaibur. Pero un poco este corte de jugador. Y como ya lleva un tiempo y ha mandado a la puerta y Maccabi, seguramente, siga o no, va a tener que vender, pues a mí me parece un jugador sustentible de irse. Yo te lo compro totalmente este. No tiraba por ahí. Yo iba más por la línea exterior. Pero sí que es un jugador que encaja muy bien en el perfil de equipo que tiene Panacinaikos. Que al final es un jugador que va a estar en el mercado sí o sí este verano. Yo es que me adelanto y creo que va a ser muy difícil que Kendrick Nann siga en Panacinaikos. Después de la temporada que ha hecho, va a volver a tener ofertas en NBA. Es probable que se pueda volver para allá. O sea, necesitarán un anotador importante. Y caro. Bueno, claro, costará su dinero. Pero yo creo que no es un problema, ¿no? Para Panacinaikos el tema del dinero. Y yo lo siento mucho por la gente del norte, pero creo que va a ir a por Marcus Howard. ¡Ostras! ¡Ostras! Sí, pues sí va a ser caro, ¿eh? Sí va a ser caro. No va a ser caro, sí. ¡Hostia! Pues a ver, la realidad es que puede encajar muy bien. Y es de los que tienen dinero para pagar. Bueno, oye, que ellos ya tienen, digamos, estructurado el equipo con el Lucas al uno. Nann estaba haciendo más esa función de dos. Bueno, pues es buscar también ese jugador que tenga un rol muy importante a nivel ofensivo. Que creo que al final, a Panacinaikos, desde hace ya mucho tiempo, tienen que vender los fichajes. ¿Cómo vendes a Marcus Howard? Oye, todas las exhibiciones que ha hecho. Pero es que además está siendo uno de los mejores anotadores de la Euroliga. Creo que es un jugador que cumple todas esas facetas. Y que luego también de cara a aficionados justifica, oye, pues he pagado un millón y medio, he pagado dos millones por este tío. Porque es que creo que lo vale. Luego aquí entraremos en el debate de siempre si es un jugador para equipo grande o no. Ya sabes que lo mantengo. Y desgraciadamente me fastidia que en este caso pudieras hacerlo. Pero yo creo que, bueno, además pega, ¿no? Con un equipo como Panacinaikos y creo que podría ser una opción muy viable. Es que yo creo que Marcus Howard solo sería de Vascon en equipo que claramente le acerque mucho a ganar el título. Y Panacinaikos te acerca mucho, te paga, puede pagar mucho, es una gran ciudad de Atenas. Bueno, pues tiene esa situación que se puede dar. Bueno, vemos que Panacinaikos, cosa que en otros dos fichajes para cada equipo de una liga iba poco armado. En este caso lo que le proponemos es artillería. Ha cambiado mucho el escenario de los últimos años. Yo sinceramente tengo que admitir que el rendimiento de este año quizás no me lo esperaba tan inmediato. Yo esperaba que pudiera ser un proyecto que empezara a funcionar. Y estuvimos hablando de Panacinaikos que estuviera séptimo, octavo en Euroliga. Pero que está bastante más arriba. Y la sensación es de que empieza a ser ya, no sé, Tengo un poco esa sensación de Panacinaikos ha vuelto. Y ha vuelto para mirar a los grandes de tú a tú. Y por eso digo que si sale Kendrick Nahn, que es un jugador muy importante ahora mismo, van a necesitar un relevo de un calibre igual o superior. Completamente. Nos vamos a Alemania, al Bayern. Venga. Con Pablo Lasso, que además va a tener, y te dejo a ti el primero, cambio de pabellón. Y entiendo que un cambio de pabellón, Lasso les dirá, hombre, unas pelillas más para fichar. Sí, sí, pero yo creo que tampoco Bayern va a romper la estrategia de fichajes que ha hecho hasta ahora. O sea, no veo a Bayern yendo por un jugador ya contrastado a nivel Euroliga. Veo a un Bayern pues yendo a una apuesta, ¿no? Como hizo en su momento con Carson Edwards. Creo que no le ha acabado de funcionar. Creo que esperaban que fuera mucho más fiable. Y hay un jugador que está haciendo un temporadón en Grecia y en la Basketball Champions League, que es Hunter Hale. 26 años, 1'92", 17 puntos por partido, 45% en triples. Y esa sensación de anotador volcánico. Jugón. Que probablemente querían con Carson Edwards. Creo que es un jugador que el año que viene estará en Euroliga. O por lo menos en órbita Euroliga este verano. Sí o sí. Sí, yo tenía en otra opción, pero me encaja mucho aquí. Zurdito, recomendamos mucho, ¿eh? Lo vamos a poder ver también en la Basketball Champions League jugando ahora estas rondas finales. Pues, ostras, es que es muy bueno, ¿eh? A mí me parece que es uno de esos anotadores especiales. Yo ya a principio de temporada lo marcaba porque él tuvo un paso anterior por Liga Adriática que estuvo muy, muy bien. Y dije, ojo, que va a ser de los mejores anotadores de la BCL. Y no me he equivocado. Pero es que además la sensación es que ha evolucionado incluso más su juego. O sea, es un jugador que cuando entra en racha es imparable. Y creo que también ese apartado físico, ¿no? Que muchas veces hablamos para Euroliga, tiene las condiciones para encajar perfectamente. O sea, además tiene así como el pelo muy, ¿no? Me lo vas a decir a lo afro, pero tiene el look, tiene el look de jugón. Bueno, es el jugón, sí, sí. Pero es increíble la cantidad de jugadores que desde la llegada un poco de jugador han proliferado así de jugón del 2, un poco... Nadir Giffey igual es el otro gran ejemplo que lo has citado ya. Pero el caso de... Bueno, Kendrick Nann incluso podría entrar en esto igual más potente físicamente. Pero hay muchos ahora. Y luego verás alguno más, ¿eh? Que tengo uno más que también encaja en este rol. Bueno, al final yo creo que también los jugadores van viendo qué es lo que necesitan los equipos, ¿no? Y en este sentido, como te decía, el Bayern lo ha puesto por Edwards. Para ese rol específico creo que es cambiar pieza por pieza. Y Hunter Hale ahora mismo está pidiendo esa oportunidad. Mira, pues yo en este caso voy a ir al juego interior otra vez. Veremos si sigue Ibaka, que ojalá que sí, porque está haciendo una temporada muy, muy buena. Pero yo creo que van a buscar un jugador con buena mano y un jugador que le permita también... Bueno, pues jugar con más centímetros. Va a estar en el mercado. Es cupo en Alemania. Johannes Boitmann. Esta es muy buena, ¿eh? Sobre todo porque sé que tiene una pelea muy encarnizada por los jugadores alemanes. Claro, por el tema de que son seis cupos lo que necesitan o jugadores de formación ahí. Y él es uno de ellos. Y como lleva tanto tiempo sin jugar en Alemania, porque él se va del Frankfurt, va al Baskonia, luego va a Rusia, al CSK, Milán... Y él ha dicho ya que va a quedarse libre. Creo que va a tener muchas ofertas. Creo que ha cambiado mucho del Boitmann que se fue de Vitoria incluso. Le he visto con Alemania muy cambiado. Y me da la sensación de que es el típico jugador que a Lasso ya lo hubiera pegado. Yo, de hecho, alguna vez lo he vinculado con Lasso en el Madrid. Y me parece que jugando con Ibaka, jugando de falso 5, tirando de 3, rebotea mucho, pasa bien de poste alto, le pega mucho. Sí, creo que independientemente de lo que suceda con Ibaka, que puede salir también de Bayern, creo que ha hecho una muy buena temporada y va a llamar la atención de muchos equipos, es un jugador que encaja en el proyecto. La cuestión es, entiendo que el EPS, si sigue Ibaka de 4 titular... Eso es. ¿Le verías al 5 si sale Ibaka? No, titular todo el rato no. Le veo de 4 y medio. Le veo de 4 y medio. Acompañado por un Booker. O un Booker y pueden jugar juntos, que se medio trampen los dos. O si se va a Ibaka a fichar un pivot igual más físico. No digo Gillespie, me refiero con más capacidad en ataque. Sí. Pero un jugador con el... Bueno, yo me acuerdo mucho, funcionó muy bien en aquella época, salvando Isabel, el Poitman pasa muy bien desde el poste alto, te mete el balón dentro, un jugador ahí, que con el cuerpo que tiene puede generarse ventajas, que le pueda dar ese toque. O sea, es que creo que le cubre las dos posiciones, y es que no hay tantos alemanes fuera de Alemania de este nivel. No, y que ahora mismo la situación de Poitman en Milán, bueno, pues yo creo que lo definió muy bien. No sé si fue Mike James el que dijo... Bueno, ¿cómo va a ser un equipo bien trabajado si tienen 7 a la pivots? Efectivamente. Al final es un poco la definición. Hace ya bastante tiempo que es difícil que todos encajen. Incluso hemos visto a Milán muchas veces prescindir de un 5 más puro y jugar con Meli al 5, de Miró, incluso de falso 5. Sí, sí, totalmente. Mira, nos vamos a ir ahora a Italia, pero no a Milán. Luego iremos a Milán. Abrimos esa ventana que creo que es una ventana muy grande para abrir. Nos vamos a ir a Virtus, que ya sabemos que va a seguir Luka Banki, que ya sabemos que le ha funcionado todo muy bien. Y yo voy a optar. Yo no he metido a Grassulis, ¿vale? Porque está bien un poco lo mismo, ¿no? Pero era un jugador que parece que puede estar muy cerca de hacerlo y si no era sumarnos un tanto. Yo voy a meter un jugador de rotación por fuera porque tengo dudas de si va a seguir Ife Lumpur o no. Entonces, sí. A ver, creo que vamos por el mismo camino. Vale, o sea, pues me voy a ir al Euro Cup. ¿Vamos por el mismo camino? Vamos por el mismo camino, ¿eh? ¿Jugó en Francia y ahora en Turquía? No. Vale, pues yo hablo de Tyron Wallace, que ha firmado en Tour Telecom 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 39% en triples, ya un jugador hecho, consolidado, y que para mí ha sido de lo mejorcito. La gente se ha quedado con los dobles, dobles de Stifernino, pero yo también me quedo sobre todo con el rendimiento de este jugador. Que te juega ahí como el 1-2. O sea, sería un recambio muy directo y claramente suplente, que yo creo que es un poco lo que están buscando. Sí, me pega e incluso me complementa al que te voy a decir yo. Porque al final creo que Tyron Wallace, como decías, dentro de una temporada puede ser muy útil también en el 1. Sí, por eso. Toda la rotación en exterior. Hemos visto Hackett con problemas físicos esta temporada durante algunas semanas. Creo que es necesario también para Virtus reforzar esa posición de 1. Yo también me iba al Euro Cup, pero no me voy tan lejos. O sea, creo que puedes ir de Bolonia a Venecia. Creo que puedes ir en coche fácilmente. ¡Oh! Y me voy a pescar a Ray John Tucker. Otro. Este tiene que estar en Euroliga el año que viene. Sí, sí, sí. Es que creo que es una Euroliga indiscutible para la temporada que viene. Primero por unas condiciones físicas y atléticas que son descomunales. O sea, nos ha dejado algunos mates esta temporada que son tremendos. Pero es que además creo que está progresando. Los últimos partidos han mejorado un nivel de porcentaje de triples. 15 puntos por partido esta temporada en Euro Cup. Creo que es un jugador que ya está para dar ese salto a Euroliga. Y que al final un equipo como Virtus, que le puede tener un poco más controlado al ser de la misma liga, pues pueda aprovechar esa oportunidad. Pero por eso te decía también que no descarto que podamos atartar los dos aquí. Sí, sí, sí. Hay un Wallace como Tucker porque me parece muy complementar. Sí, sí. Son dos opciones totalmente. Y lo que estamos viendo, yo creo que ahí la teoría que tenemos nosotros es fondo de armario. Porque no lo son ninguno de los dos titulares en Euroliga para mí a día de hoy. Bueno, yo con Tucker en el 2 no te diría que no, ¿eh? No, o sea, me refiero... Hombre, a ver, está Bellinelli, pero me refiero a que no es 30 minutos. O sea, no es como el que dices es titular. No, este es un jugador que viene y puede jugar 20, 25, 15... Sí, yo creo que es un poco el rol ese de Cordinier, de Lumberg. Porque al final tampoco Luka Manchi está exprimiendo mucho la plantilla, está rotando mucho. Y creo que también le permitiría, ¿no? Ocupar esas dos situaciones. De, oye, si necesita un jugador que tenga más balón, que sea más importante, puede hacer esa función. Pero Tucker también ha demostrado que es capaz en partidos de no aparecer quizás tanto y sea también importante dentro del encuentro. Bueno, vamos a abrir primer melón de equipo ACB. Vamos a hablar del Barça. Que no sabemos, claro, es muy difícil porque, por ejemplo, el Madrid sabemos que va a ir muy arriba. No sabemos si ganará o no, pero tiene pinta de que va a llegar muy lejos. El Barça con Ruiz Egrimao está arriba, pero no tan arriba. Veremos si sigue hasta el propio Ruiz Egrimao, que da la sensación de que sí, pero vamos a ver. ¿Tú por dónde crees que pueden ir los tiros con el Barça? Yo tengo un nombre marcado en rojo. Que creo que en su momento ya se interesaron por él. Va a estar disponible este verano, aunque tiene un más uno en su contrato. Pero es que hace ya unas semanas dijo que no estaba muy contento, que estaba pensando ya en la temporada que viene. Y habló de Tyler Dorsey. Y Dorsey sonó para el Barça ya en su día, ¿no? Dorsey sonó para el Barça, sí, sí. Yo creo que el Barça hace ya tiempo que está mirando ese 2-3 más o menos contrastado en Euroliga. Que pueda darle un punto a más de fiabilidad exterior. Al final vamos a ver cómo gestiona todo el tema del base. Porque evidentemente si Ricky Rubio quiere seguir, pues tienes a Sotoransky, tienes a Jokubaitis también con contrato. Es probable que alguno pueda salir. Sobre todo Jokubaitis. La probítola, que creo que esta última temporada, vamos a ver cómo termina. Pero ha generado muchas dudas, muchas dudas como referente exterior. Y creo que el Barça necesita dar un golpe sobre la mesa este verano. Irá por un jugador contrastado. Para mí Tyler Dorsey es el elemento perfecto. Problema, no va a ser barato. No va a ser barato. Pero probablemente, con 28 años, después de esta situación con Fenerbahce, que parece que quiere irse, creo que es un momento para hacer esa inversión porque es un jugador para años. Es que Ricky Sotoransky, la pro, Tyler Dorsey... Cuidadito. Mucho bicho ahí, eh. Mucho bicho, la verdad. No, no, tremendo, tremendo. Me encaja, me encaja. Además es que yo creo que desde que se fue Higgins... No digo que no se fuera, pero se fue el año pasado. Pero físicamente se fue. O sea, ya no vimos al Higgins bueno. Han perdido a ese jugador, el killer. Sí, y luego al final al Barça lo que le preocupa es el tema de salarios. Si acaba saliendo uno de los bases y muy probablemente pueda salir Nikola Kalinic, bueno, pues probablemente puedas invertir una parte de esos salarios en mejorar una posición de dos que para mí, pues lleva un cierto tiempo ya coja, ¿no? Es cierto que Darío ha estado muy bien este año, pero incluso Dorsey te podría hacer ese tres no tan físico, evidentemente, pero juega algo más por el perímetro. Pero tiene Sotoransky, con el cuerpo que tiene puede defender a quien quiera. Bueno, sí, al final no me preocupa tanto el nivel defensivo del equipo. Yo creo que el Barça necesita un punto más de colmillo a nivel ofensivo. Mira, pues yo voy a ir al interior porque Billy y Bessel iban a seguir. Nati se va a ir, yo creo, o es difícil imaginarme lo hay. Veremos qué pasa con Jarry Parker, que supongo que es una prioridad para el Barça, pero no sabemos hasta qué punto. Y yo voy a buscar un 4,5 y que tire, ¿vale? Porque tienen un problema del tiro exterior para mí por dentro, o sea, me parece muy poco... Y, bueno, tú ya sabes que... Pero tú vas... Esto ya no sé si lo quieres para el Barça o quieres que suceda. Las dos cosas, las dos cosas. Porque no has dicho nada y ya sé quién estamos hablando. Ya sabes de quién estamos hablando. Acaba contrato, es comunitario, es muy importante esto. Y yo creo que va a haber, por lo menos, y además le viene de hacer un partido brutal. Y estoy hablando de Matt Costello y la posibilidad de que lo fiche el Barça el año que viene. De verdad... Lo tenía muy claro. O sea, pensarlo. Es Óscar da Silva con tiro. Óscar da Silva es seguramente más lento que Óscar da Silva. Óscar da Silva yo creo que es un muy buen jugador defensor. Pero ya tiene la experiencia en Euroliga. Le ha hecho un partido al Barça hace muy poco... Bueno, varios, de hecho. Diría yo que le ha hecho, yo recuerdo, tres extraordinarios de más de 20 de valoración. Y es un jugador que te puede jugar con Billy o con Vesely, que tiene cierta capacidad intimidatoria, que es evidente que su etapa emitoria está cerrada, porque yo creo que él ya puede buscar otro tipo de historia. Y él está muy cómodo en ACB. Su carrera, salvo un año en Italia, es Gran Canaria y Vitoria. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es un jugador al que igual puedes ir al tanteo con el Vasconia. Y llegar a un acuerdo. No digo un tanteo como el de Hangai Larkin, pero llegar a un acuerdo y evitarte alguna cosa. Ya no te hablo de otras cuestiones que se me ocurren a mí de un intercambio, pero estas son otras películas mías. Pero la de poder ficharlo como cuatro tirador en un presupuesto bajo, porque creo que no es tan caro como otras estrellas si vas a gastar dinero en Jabari Parker, no me parece un disparate. Te voy a plantear un escenario, a ver si me lo compras. Porque decías, ¿no? De intercambios y estas cosas. ¿Cambiarías a Costello? O sea, ¿no ir al tanteo por Costello por Óscar da Silva? Sí, claro. Eso es lo que yo estaba pensando. Sí, claro. La cuestión es que el Barça se estaba planteando una salida de Óscar da Silva. Entonces, bueno, quizás se puedan juntar. A mí me parece que Óscar da Silva en Vasconia pegaría muy bien. Porque Óscar da Silva es ese cuatro y medio con cierta movilidad, que se mueve bien a poste bajo, que te puede, en una plantilla larga, tener mucha polivalencia, que te puede permitir que te hagas vayas al tres, o jugar con él y con Tadas en un quinteto pequeño. Yo creo que su paso, a ver, si te llama al Barça tienes que ir, ¿no? Pero creo que el paso natural de él era haber ido a un Vasconia, a un Bayern, tal, pero bueno, le llamaron, y me parece una opción. ¿Lo veo complicado? Sí, porque Óscar da Silva, también siendo alemán, va a tener ofertas importantes, ¿no? En Alemania, por ejemplo. Pero... Sí, sí, pero bueno, al final también, si formas parte un poco de toda esta operación, no es una charla. Y luego hay un vínculo, Vasconia y Barça, no digo por la última época, históricamente han tenido un intercambio de jugadores, claro, y Costello lo va a meter en el tanteo Vasconia, seguro, no tengas ninguna duda, porque lo ha hecho, por ejemplo, mira, ahora que no lo he metido, Voidman, si alguien lo está pensando en este mismo perfil, tiene el tanteo con el Vasconia. Sí, sí, sí. Con lo cual ya es un impedimento para que lo pueda fichar. Bueno, cerrado capítulo Barça. Mira, nos vamos a ir al Alba, al Alba Berlín, el colista ahora mismo de la Euroliga, y que, fíjate, yo tengo, desde que vinieron a Vitoria, yo tengo una pedrada. Esto es pedrada, ¿eh? Pero... Miedo me das, ¿eh? Sí, yo tengo la sensación... Joder, cero basada en nada, ¿eh? De que algo se movió esos días en las Tays. Y... Claro, vas a pensar que va con el Vasconia. No va con el Vasconia. Tengo la sensación de que sería un sitio fantástico para que el año que viene juegue Juan Núñez. Dentro de su desarrollo... No sé si te lo compro esto, ¿eh? No lo sé. Tengo yo ni... No sé si te lo compro. Primero, porque al final, cuando estoy con Juan, es que va a ser elegido en el draft. Sí, claro. Y a partir de ahí, el futuro lo va a marcar la franquicia que le elija. Claro. Dicho esto, te vas a Alba... Es que no sé si antes de irme a Alba me quedo en Ulme. Lo digo muy sinceramente. Yo creo que para jugar un año en Euroliga te puede merecer la pena teniendo cierta libertad de minutos, desarrollando talento, teniéndolo... controlado, entre comillas, me refiero, estando cerca. Un club que te exige pero no te ahoga. Me refiero que te piensa en tu desarrollo. Pero, no sé. A mí, mira, no esperaba que salieras por ahí, ¿eh? Yo llevo... Ya te digo... Sé que es un poco pedrada. Sé que es difícil. Pero a mí, sinceramente, creo que puede asumir cualquier reto Euroliga. Pero lo he visto un poco por ahí. No voy a hablar numéricamente como es. Me parece un jugador fantástico. Y yo creo que meterlo en un contexto tipo Milán puede salir muy bien o puede salir muy mal. Entonces, prefiero... No, yo pienso... Primero de todo eso, que a ver cómo acaba el tema del draft y qué franquicia le elige porque a partir de ahí sabremos muchas cosas. Luego... Yo es que voy ya con la mentalidad de que no va a jugar en Europa la temporada que viene. Claro. Es que depende de la mentalidad. Es que ya sabes que soy muy de que jueguen en Europa. Ya, ya, pero... Si te elijo en el número 20... Bueno, si te elijo en el número 20 vas. Quiero que el año que viene estés ahí. Claro, hombre. Estamos hablando de a día de hoy. Si nos sale el número 20, la última predicción que he leído es el 28. Bueno, queda mucho, ¿eh? Que sí, claro, por eso os digo que puede salir el 20 o igual te sorprende y sale el 34. Y que fégate, no hay números de diferencia. Hay jugadores que a principio de temporada estaban el 4 del draft y ahora pasan por el 56. Sí, sí, claro. No, no, no. Y otros que van emergiendo, ¿no? Según acaba la locura de marzo y todo esto. Por eso digo, por eso digo que... Mira, yo con Alba me centro más en lo que sería realidad. Y es que... El experimento este de Justin Bean, ¿qué quieres que te diga? Creo que... No, vamos a traer aquí un look sigma de marca blanca. Bueno, pues... Ni marca blanca, ni azul, ni... No juego nada, no juego nada. Y creo que hay un jugador que está llamando mucho la atención en Eurocap, que es evidente que es un perfil muy diferente, ¿vale? No es Justin Bean. Que te puedo hacer el 3 y te puedo hacer el 4 y hablo de David Nuaba, el jugador del London Lions, que llegaba un poco para hacer de Decker, que ahora con la vuelta de Decker, pues por ejemplo, en el último partido de cuartos estuvo muy bien Decker, quizás no tanto Nuaba, pero yo creo que él ha dado un paso delante. No es Justin Bean porque no tienes esa delicadeza técnica, no la tiene. Pero es un jugador potente físicamente, es un jugador ya trabajado, es un jugador, entre comillas, veterano, 31 años, y que creo que esta primera experiencia en Europa le ha puesto ya en órbita de muchos equipos de Euroliga. No sé si está para un proyecto mayor, pero en Alba podría ser un buen comienzo para empezar a jugar. Este jugador tuvo una lesión muy grave en NBA, cuando se puso muy de bola. Sí, 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 pero bueno, físicamente está hecho un toro, la verdad, está muy bien. ¿Cuál es uno de sus problemas principales? Para ser un 3, tiene muy poco tiro y al Q4 en muchos momentos se me queda un pelín pequeño. Sí, sí, yo diría que eso es, sí, 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 Claro, depende de lo que le quede. Es un 1,96. Pero, por ejemplo, con Luis Olinde, ahí jugando a la vez. Sí, 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 esa es un poco la cuestión, el tema es ese, que es donde quizás me chirría y si tuviera mejor tiro, si fuera un jugador más fiable en ese lanzamiento exterior, diría que Alba a lo mejor se queda corto y se va para otro equipo más arriba. Como me genera un poco más de dudas, creo que a lo mejor el nivel es Alba. Puede ser, puede ser, no, ahí lo tenemos. Alba es un equipo difícil además, porque yo creo que también está lo del talento joven, español o Cigasama en los últimos tiempos, alguien más veterano, Sterling Brown, por poner otro ejemplo, Mark Thomas, que han fichado de todo, entonces es complejo porque además el tipo de jugador que fichan no es exactamente, no es un molde claro, no es un molde claro. Sí, sí, vámonos a Kaunas, que además con Andrea Trinqueri mola, porque con Masvitis a mí el rollo, tengo que reconocer que me mola más que este Trinqueri, yo para este tipo de cosas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí y bueno, yo tengo la sensación con Salgris de que este verano van a pasar bastantes cosas. Yo también lo creo. Primero de todo, a ver, ya es una realidad que Keenan Evans lo más probable es que salga, por lo tanto van a necesitar un relevo para Keenan Evans. Me fijo de nuevo en la EuroCup porque creo que este año en la EuroCup han salido muchos jugadores que van a dar el paso hacia Euroliga y mira, si antes te hablaba de David Nuova te hablo de un compañero suyo, te hablo de Matt Morgan. Creo que ha sido de esos talentos que dices, a ver, no es un Tyron Wallace que es explosivo, es súper anotador, sino que este es más sólido. Ha tenido algunos días de muchos puntos, pero ha tenido días donde no ha tenido esa importancia anotadora, pero ha sido importante dentro del partido. Creo que un jugador que termina contrato, que va a ser barato y que encaja muy bien en ese tipo de apuestas que hace Zalgiris, con 26 años tiene mucho futuro por delante y lo más importante, es uno de esos jugadores que si te funciona en uno o dos años lo vendes como han hecho con muchos otros. Con muchos otros, los Rapequis, por poner ejemplos. Ya no digo ni Nazmi Trulón, que no hacía falta ni que funcionara. Yo aquí tengo uno en la misma posición y luego te voy a contar otro que me va a valer para el árbol y para Zalgiris, ahora si me lo compras. El de la misma posición, estoy contigo, yo creo que es la carencia más evidente y la salida más clara, yo voy a meterte al compañero de Hunter Hale, Anthony Cowan. Está en 26 en BCN. Este es un perfil muy distinto. Incluso te diría que podrían encajar perfectamente Morgan y Cowan a la vez. También. Este es un torbellino anotador. Un jugador de muchos puntos. Por eso, me encaja en Euroliga porque al final es un jugador de talento en Euroliga, no tengo ninguna duda. El tema es, no sé si Zalgiris es el sitio. Ya, no lo sé, habrá que verlo, pero dentro de los candidatos, igual que en su día yo creo que colocamos alguna vez a Kyle Allman, no me acuerdo quién fue, pero alguien lo... Es ese tipo jugador... Con Kyle Allman tenemos que admitir que apuntaba para otra cosa. Sí, para muchas cosas que se han quedado en nada, la verdad, no te voy a engañar. Pero bueno, Anthony Cowan es un jugador que tiene ya ese llamada, por ejemplo, Milán este año lo ha querido fichar, o sea, ya está en la puerta. Si no es el uno en la lista, en las diez nombres de la lista de Andrea Trinquer y la dirección deportiva de Giancunas está seguro. Yo no tengo ninguna duda, porque además por precio puede encajar. Y el otro nombre que este te lo voy a decir, que a ver si para Alba y para Zalgiris es la figura de Mike Cochard. Es que lo tengo que apuntar y he dicho, joder, si es para Alba también. Porque yo creo que el Alba en algún momento lo pretendió y es un jugador que yo pensaba hace unos meses que renovaría con Vasconia, pero desde que ha cambiado la mano de tiro, el bajón cada dos de rendimiento. Hay cosas, joder, tú lo sabes bien, Gerard, cuando estás cerca de un equipo que conoces dices, esto es demasiado raro para que siga. Y creo que es un jugador de Euroliga bajo, es decir, no le veo jugando en el Fenerbahce, pero creo que a Zalgiris por además esa vinculación de un Báltico, el otro día se montó una tremenda, fueron tres mil estonios a verle. Y el Alba, él ha jugado en Alemania, es un jugador listo, pasa bien el balón, te puede dar cierta experiencia, bueno, puede ser otra opción, Gianni Beche, Lokumadge, un jugador de estos, se va. Sí, yo creo que al final la cuestión es si no siguen Vasconi. Yo es que creo, es que tú le ves con Jalifadío pero otros a la vez. No, es que yo creo que va a haber una remodelación importante en el juego interior. Ahora entraremos, ahora entraremos, pero... Pero, no sé, yo tengo la sensación de que es uno de esos jugadores que a mí me encajan en muchos equipos diferentes. También, también, también. O sea, me parece que suma, un jugador que en rotación suma. El tema de Kotsar es que al final se ha quedado muy solo dentro de Vasconia y que quizás se le está pidiendo hacer cosas que él pues no puede hacer o no sabe hacer tan bien como otros. A ver, era muy feliz con Darius Thompson. Esto es verdad. Entonces, yo creo que con un Anthony Coghwan, Matt Moore, o sea, con jugadores que, pum, le pasan la bola, un español o un Hermanson, le puede ir muy bien. Pero bueno, ahí lo dejamos. Belgrado, te iba a decir al serio o al un poco más así. Vamos a ver un poco más así. Vamos a Estrella Roja, a ver qué pasa. A ver qué se te pasa por la cabeza. Es que, de verdad, o sea, si hay gente de Vitoria después del... Hemos echado ya a Howard, hemos echado a Cotsar, a Costello, a Costello, Costello han sacado dinero y por Howard también. Y ahora me llevo fuera a Cody Miller McIntyre. ¿Por qué me pegan Estrella Roja? Aunque jugó un partizán, que eso no sé si es una cuestión que invalida, ¿no? El fichaje por Estrella Roja. Yo creo que se han olvidado un poco, ¿no? De eso. ¿Por qué me pegan Estrella Roja? Porque Estrella Roja es el típico equipo que te va a buscar ese jugador un poco revelación de la temporada y dice, ¿cuánto te dan a ti en Vitoria? 700, te doy un kilo y medio. Sí. Y te revaloriza, ¿no? Te sube el pan de una forma y dices, bueno, es que, a ver, está bien, esta barra de pan está bien, pero me la estás cobrando a precio de caviar. Entonces, bueno, pues para ti. Y creo que puede ir un poco por ahí. Y creo que además no encaja mal con lo que ya tienen, que al final apostaron por Iago Dos Santos, creo que pueden funcionar muy bien y lo hemos visto un año con Howard también en el Baskonia. Te puede funcionar con un Teodosic, con un Nedovic y es ese tipo de jugador de carácter, de energía. Yo creo que las dos opciones para Cody y Mirra McIntyre este verano es o Baskonia, porque realmente apostan por él y él se quiere quedar. Yo creo que él está muy feliz en Vitoria, pero si no, equipos como Estrella Roja van a ir con bastante dinero. Cuidado lo que te voy a presentar yo ahora. Estrella Roja va a animar el mercado, ¿vale? Siempre ficha. Yo tenía mucha esperanza con Iago Dos Santos y con Marco Simonovic. O por lo que sea no ha salido bien. Pero Simonovic no lo dejes aún perdido. No, 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 por supuesto que no. O sea, me parece un jugador de laza además. Pero son capaces de... Bueno, ahora ha dicho Nedovic que se retira la selección. Teodosic lo ficharon que al final al que pongas va a jugar Teodosic. Pero bueno, ya está. Hanga lo han fichado. Pero había un equipo, ahora me estoy recordando, había un equipo que había dicho que iba a ir a por Teodosic a saco o... Pues no lo sé quién iba a ir. No sé, estoy muy perdido. No era de Euroliga, no era de Euroliga. Bueno, bien, eso lo puedo entender. Luego, Hanga, le fuimos un... Dubái. Dubái, bueno, le pega muchísimo, le pega muchísimo. Es que, a ver, no hemos entrado aún en el melón. Ese melón del petardo va a ser petardo. Porque Dubái va a hacer... Alguno de la Euroliga lo va a trincar con mucho dinero para que juegue EuroCup. Sí, y bueno, y un Teodosic pega. Claramente embajador del Parlamento Estropeo. A lo que voy es que este equipo es capaz de fichar ese talento joven que despunta o ese jugador tipo Cody, pero también es capaz de traerte un jugador que creen que ellos pueden rejuvenecer. Entonces, como quisieron a Corey Higgins y no pasó las pruebas, han fichado a Trey Tonkins III. Yo creo, y aunque me duele mucho meterle un poco en este club, que están en el momento perfecto para intentar revitalizar la carrera de Will Clyde. Y me da la sensación de que es el típico jugador que lo fichan en plan hemos fichado una estrella, señores, y desgraciadamente está haciendo números muy malos y es un jugador que a mí me ha pasado. Voy a sacar, voy a sacar porque por primera vez en la historia de esta sección fuera, ¿eh? O sea, no, 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 no. Yo creo que se lo van a fichar un petardo así de jugador que creen que va a hacer la leche y se lo van a comprar. Pero, no te digo que no lo puedan fichar, pero no te acepto que Will Clyde esté en declive, que no... Desgraciadamente está en declive. Yo tengo, hay alguien que te tiene que decir las cosas, Gerard, y Will Clyde está en declive. Y me jode mucho porque yo me encanta Will Clyde. O sea, es como Higgins. A mí me costó mucho subir lo de Corey Higgins. Cuando salga, cuando salga EFES, hablaremos de... No, no, por supuesto, y saldrá dentro de poco porque ahora vamos a ir con el Valencia. Porque, porque, los veo, yo los veo... Hoy no nos estamos entendiendo. Bueno, pero esto es lo bonito. Es que esto es lo bonito. Yo es que creo que Will Clyde ha jugado ya sus 100 mejores partidos. Ha girado ya. La vuelta a la curva la ha dado. Desgraciadamente, repito. Yo creo que a Will Clyde lo que no le puedes pedir es que sea el Will Clyde de hace 5 años. Pero es que yo creo que lo que va a pasar es que en este mismo sentido que has dicho lo de Cody, va a decir, vamos a inventar uno que ya hemos dicho y no podemos decir. El Barça, ¿vale? Que no va a pasar. Es que te ofrece... Me lo invento. Repito, todo inventado. 800.000. Ya. Pues va a ir... Él te va a decir 1.200.000 porque soy yo y te voy a colocar en la órbita. Y es lo que hizo con Teodosic. Lo que ha hecho con todo este tipo de jugadores que ya ha jugado mucho y ha pasado. O sea, ¿para qué fichan a Triton Keys 3-0? Mira, mira... Voy a modificar una... O sea, no lo tenía previsto, pero ahora me has dado una idea y la voy a soltar después. Vale. Bueno, vamos con Valencia. Me gusta. Es todo bueno que la sección está viva en los comentarios también. Bueno, Valencia Basket. Yo aquí tengo la más evidente. No la vamos a... Ethan Hupp no la vamos a meter. La nombramos porque es un nombre que ha sonado mucho, pero no sé si tú la tenías ahí. Ya ha sonado mucho y al final ya un poco lo comentábamos en algún otro vídeo. Me encaja si el esquema es Euro Cup. Eso es. Si es Euro Liga... A mí me cuesta verlo. A mí también. No sé qué decirte. Y por recambio de Touré tampoco, porque no digo el mismo tipo. Es que no se parece en nada. Es una mezcla entre Brandon Davis y Touré pero cogiendo lo peor de cada uno. Me refiero. No es tan bueno. Davis es muy bueno en ataque, pasa muy bien. Y Touré es una bestia defensivamente. Es que no tiene ninguna de las dos cosas. No las hace bien. Lo que te voy a hacer. Un compañero suyo tampoco vale ponerlo aquí. No, no, tampoco. No, no. Yo voy que van a fichar un 2. ¿Vale? Porque creo que ha sido el problema de este año que no ficharon a Kyle Guy en su momento. Entonces yo tengo 2. Uno muy joven y prometedor que es Jan Montero. ¿Vale? Si quisieran apostar por ese talento joven. Y el otro que va a generar mucho comentario pero a mí me gusta mucho porque hay que seguir también un poco la idiosincrasia de un club. Mark Smith lo digo por lo de Zaragoza lo digo por lo de Zaragoza es muy bueno Mark Smith me flipa Mark Smith en serio lo digo me encanta la lesión le paró un poco me parece un súper jugador. Mira yo la de Montero no te la compro porque creo que ese perfil que han querido hacer de dos bases con Harper no les ha funcionado y van a ir a por un 2 clásico además Harper veremos si cuando sale este vídeo sigue siendo jugador de Valencia o no. Que pueden pasar minutos desde que los publique pero no sé creo que en ese lado no me acaba de encajar el otro sí me encaja pero tengo la sensación de que no se la van a querer jugar con un jugador que no haya pasado ya por Euroliga que esté un poco más contrastado. Y tiene una pegas extra comunitaria Gerard eso sí que es cierto corre en el dedo de Mark Smith bueno pero esto al final es cuestión de cuadrar piezas los extra comunitarios de Valencia ahora mismo ¿cuántos van a seguir? Sí ¿no? ostras pues igual no es que por eso digo claro claro sí sí ostras no la había por eso digo porque Harper ya es lo que hemos dicho y Rivers vamos a ver primero si tiene pasaporte se ha hablado en su momento de un posible pasaporte croata sí pero también vamos a ver si sigue en Valencia claro claro pero a mí Mark Smith de verdad lo digo deportivamente me parece un muy buen jugador y de hecho yo he dicho muchas veces que si tuviera pasaporte comunitario este año algún equipo Euroliga lo hubiera intentado fichar sobre todo ACB no sé si ya yo creo que le ha venido ya muy bien ese paso intermedio es cierto que la lesión le ha frenado bastante a mí parece que es un cañón jugador pero probablemente los equipos de Euroliga le van a pedir un año más a lo mejor un equipo de Eurocup vale o sea tú por ejemplo si el Valencia jugara Eurocup que ojalá que no si lo ves claro sí podría ser una muy buena opción vale sin que me la piden en Zaragoza pero no a ver pero este vídeo va de la idiosincrasia igual que el Barça y el Vasconia negocian mucho Valencia ficha jugadores de Zaragoza es una cosa natural o sea ni bueno ni malo es lo que hay yo sé que va a hacer mucha gracia pero yo lo veo y tiene sentido no me estamos diciendo una tontería ¿cuál es el tuyo? pues mira al final le hemos hablado antes si iba a haber cambios de piezas hemos quitado a un 2 en Virtus para meter a Ray John Tucker y aquí en Valencia meto a Ife Lumber ostras pues tiene sentido lo que pasa es que bueno de fuera tiene cierto problema para meter ya pero pero no es descabeado creo que es un jugador bastante completo ha mejorado bastante también a nivel a nivel de tiro exterior al final jugador comunitario que eso también es importante que creo que va a estar en órbita Euroliga sí o sí este verano y un perfil Valencia me encaja creo que en su momento además ya se interesaron por él que no va a pedir lo que estaba cobrando en Virtus va a bajar bastante y bueno es una muy buena oportunidad y también un poco lo que te decía antes creo que no se la van a jugar tanto con el 2 después del experimento de Cassius Robertson que yo también tengo a omitir que me esperaba mucho mejor rendimiento yo no la verdad que no yo sí yo sí en su momento no tengo ningún problema en reconocerlo que me equivoqué y llegué a ponerlo hasta para el Madrid ¿no te parece que está más preparado Mark Smith hoy para el Valencia el año que viene que Cassius Robertson el año pasado para este Valencia? o sea que llegaba no me daba esa sensación no me daba esa sensación yo lo veo un tío potente físicamente sí a nivel físico sí pero yo creo que el problema de Cassius no ha sido de físico el problema de Cassius es que creo que le ha superado el escenario porque no me explico como un jugador que tenía tanta facilidad anotadora en Obradoiro ahora va a Valencia y no mete una eso no es una cuestión de físico es una cuestión de confianza y de eso sobre todo la sensación de que le ha superado el escenario y creo que con Lundberg aciertan porque es un jugador fiable que te acompaña muy bien a lo que ya tienes y al final que necesitas algún día que te meta 20 puntos tiene capacidad para meterlos ya 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 sí 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 está bien tirada oye vamos a Asbel que aquí también podemos hablar de muchas cosas claro Asbel es un equipo que tendrá que decidir veremos si el técnico porque se ha hablado también ya de nuevo entrenador veremos si Glando de Colo tú por dónde crees que vayas ha sonado Frederic Foto sí que estaba en Burg bueno vamos a ver si si está Foto en Euroliga pero no en Asbel pero no en Asbel le sale mal quiero al entrenador del Eurocap y me sale mal podría ser el vídeo tú por dónde lo ves mira yo con Asbel hay un jugador que hace ya un tiempo que está en Eurocap y no entiendo por ejemplo por qué no salió este pasado verano además ahora con toda la crisis que hay en Israel creo que es ya inevitable que salga este verano que es Jalen Huard además francés lo tengo en otro lado es que además es francés cláusula de Euroliga seguro que tiene aunque tiene contrato no creo que sea muy caro 24 años ya ese momento de NBA que tuvo ya pasó y creo que por condiciones esa combinación de técnico y física a mí me parece que es Euroliga sin duda me pegan a Asbel porque al final bueno no sé qué es lo que va a pasar con Timotel Hugo Bucabarrot que es otro jugador que creo que puede estar en el mercado y podría ser un sustituto para él incluso pues un complemento por si pues Luavu se va dentro de un año sí sí mira yo tengo un base que esto recala mucho talento francés es un ejemplo que me pareció a Luavu Cabarrot es decir un jugador que viene de NBA y que ya bueno pues está claro que la NBA se han cerrado las puertas para él y que de hecho ahora mismo en el momento que grabamos el vídeo ha pedido un puesto de trabajo o sea está en ese momento está ha hecho su currículum lo ha mandado lo ha mandado a las aplicaciones hablo de Frank en Tiliquina que creo que podría ser el primer buen aterrizaje para él ya el año pasó solo para Estrella Roja pero creo que tiene más sentido Asbel por jugar en casa mejor en Francia poder recuperar un poco el sentido ya lo hicieron con Thomas Hurtel también traer un base un poco así que no es que incluso acabe la temporada en el Asbel y creo que puede tener sentido de esa manera para empezar a acompañar el relevo ya para Nando de Colo mira te lo compro solo si sucede algo y es que salga Paris Lee es que creo que va a salir Paris Lee esa es la cuestión si sale Paris Lee me parece un relevo perfecto porque al final no le puedes pedir a Niliquina que se ponga a meter 20 puntos no lo ha hecho en toda su carrera creo que es un jugador de mucha capacidad defensiva de exuberancia física y me encaja como ese relevo de Paris Lee que este año tiene un rendimiento ofensivo por encima de lo normal en mi opinión yo debo reconocer que aquí el nombre de Kilian Hayes también me venía a la cabeza pero bueno he pensado más en un jugador que ya ha pedido entrar y como Luabu Cabarro lo aceptaron y ha jugado bien la cuestión es si Kilian Hayes por ejemplo Monaco pues no lo acaba de ver Asbel puede ir con todo porque a Kilian Hayes sí que le puedes dar yo creo las llaves del proyecto y es un jugador con el que puedes crecer con Niliquinas yo tengo más dudas yo tengo más dudas creo que puede ser un muy buen jugador de rol y si no va Asbel va a haber algún equipo de Euroliga y pienso especialmente en uno que está en Belgrado y va de negro que le puede funcionar bien también totalmente mira pues nos vamos a ir ahora a Milán luego vamos apartizando después de esto vamos a ir a Milán nos vamos a Italia porque hay mucho que decidir vale yo aquí igual que me ha pasado con Estrella Roja yo ya el optimismo lo he perdido vale o sea pienso pueden fichar buenos jugadores vamos primero al realismo yo voy al realismo que que jugador va a incorporar Héctor Emesina en el equipo de la temporada efectivamente vas a flipar porque esto además lo he preguntado porque esto es algo que se lleva sonando mucho tiempo y se ha quedado ahí en el aire siempre hemos dicho que Boitman se va no no tenemos claro Meli tiene que renovar Mirati seguirá sí y veremos qué pasa con Gai Hays vale parece que se despejan los puestos de 4 y de 5 vale tú no te acuerdas de quién dijo que volvería tú te acuerdas no lo he preguntado en Italia para corroborar y me han dicho que esto es verdad yo creo que este verano cuando han arreglado todo lo del interior les va a pedir volver y no van a poder decir que no a Danilo Galinari uuuh no creo es que no le pueden decir que no y es igual que se lo van a encontrar y es un jugador que tiene trampa es buenísimo pero tiene mucha trampa y creo que va a ser otra movida para Milán tiene una trampa tan grande como que si él tiene el valor no tiene nadie más claro y que no lo puedes colocar de 4 porque ahora mismo le puede cualquiera de 5 no rebotea nada o sea no coge ni esta botella o sea es que pero claro está Danilo Galinari en su momento con Italia lo podías ver al 3 pero ahora en el 3 bueno si juega contra un jugador que está lesionado pues probablemente pueda seguir su ritmo o contra nosotros por ejemplo podría jugar pero es que tiene sentido porque claro está ya es cierto que ha firmado un contrato temporal hace muy bien los backs no está ahora si no me equivoco pero está ya ahí y él dijo siempre que él quería retirarse en Milán y lo pregunté a Alessandro Ruta buen amigo del canal y me dijo esto es verdad y dice y es la primera vez que se está empezando a ver que la posibilidad es que viene el coco y claro ¿qué le dices? uff es una movida es que es que es otro 4 es otro 4 por eso dices joder ya me he quitado voy más Meli lo renuevo pero le pasa 5 toma Danilo Galinari y no lo vas a dejar en el banco no no y claro es que la cuestión es entonces sientas a Mirotic claro has visto como tiene le he dado muchas vueltas a esta no no y estoy viendo ya que yo he ido ya a algo demasiado seguro bueno pero yo por lo que es Milán a ver que has traído tú no yo creo mira te diré uno que incluso si sucede esto me pega también porque Kyle Hines ya tiene una edad sí el experimento de Poitres como 5 no ya lo hemos superado no Camagate muy jovencito error de Camagate aquí error de Camagate dicho esto sí y yo creo que no encajaba eh Piliga pues bueno ya hemos visto también lo que entonces llega ya la hora de buscar un 5 de verdad un 5 de garantías que además termina el contrato que va a ser caro porque va a ser caro va a tener muchos equipos detrás pero Milán nunca ha sido un problema el tema del dinero se habla con el con el señor Armani y oye en lugar de poner un millón pon dos y medio y tráete a Josh Nivo hombre bien pega sí pega sí sí muy seguro pero pega sí sí claro es que yo creo que necesita ni a una garantía interior de verdad o sea déjate de experimentos busca a un jugador que además termina el contrato no vas a tener que pagar por su salida eso sí vas a tener que pagar un buen sueldo porque hay muchos equipos de Euroliga pendientes de él pero Milán también tiene ese atractivo como ciudad como club al final quieras o no aunque los resultados digan un poco lo contrario estamos hablando de unos grandes uno de los grandes equipos de Euroliga y yo creo que Nivo está ya para ese salto estoy viendo el dibujo Nivo Hines Pipo Ricci Galinari Mirotic Meli ese juego interior ha nacido ha nacido el juego interior no es no es una chorrada o sea no es una cosa de estos dos que se han fumado y luego yo tengo una pedrada y es que Milán este verano va a fichar a Medeo Tesitori ¿ah sí? ¿otro interior más? un 5 pero bueno pero si fichan a Galinari te quitas la cuestión de fichar a un italiano ya pero pero para la Lega te va bien sí ya para la Lega te va bien estamos hablando de un equipo que fichó Stefano Tonut y lo hizo jugar cero en Euroliga sí 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 no 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 es un equipo a ver acaba con un rato creo que son nueve jugadores en total o sea que había muchas opciones donde elegir creo que este Tomahodolo Mirotic Sils creo que la mayoría acababan o sea que sí va a haber bastantes cambios aunque también veo a Milán ajustándose bastante a lo que le ha funcionado o sea después de tantas idas y venidas me extrañaría que Shabazz Napier se fuera a mí también pero yo que sé yo que sé con Billy Bayron tengo un poco la misma sensación con Devon Hall creo que se va a ir pero luego eso en el juego interior Heinz pues depende de Heinz eso es lo que él quiere pero bueno Alex Poitiers ya está sonando para equipos de Euroliga para el año que viene y Camagate aunque lo quieras tener es que te sirve de tercer pivot ahora mismo no lo puedes poner ahí de titular vamos con Partizan empiezas tú aquí porque hemos dicho que íbamos a hablar de Partizan que aquí va a tener mucha tela además los tienes ahí detrás mira con Partizan voy a por un jugador que dirás es buena pero es complicada porque la pregunta es ¿va a seguir Eli o Cobo en Mónaco este verano? no yo ya lo he colocado en otro lado ya te voy avisando pues yo creo que Partizan es un equipo que podría pescar a Eli o Cobo pero para jugar con Panther para darle las llaves ahí es el uno es el jugador al que le tienes que dar el balón creo que lo tenía bastante claro Celco con Yamadar a mí me ha estado gustando luego viene Fenerbache te cubre de dinero y te vas y no juegas porque esa es la realidad ahora mismo de Yamadar no está jugando y creo que este verano van a volver a ir a por un jugador para quitarle el balón de las manos a Alex Abramovich básicamente ya sí 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 y o Cobo me pega muy bien creo que además jugador con 26 años que no hemos visto aún su tope con Celco puede crecer y mucho y que Belgrado es una ciudad que te llama mucho la atención esa afición y Celco sí Celco y ahora que te entrené en Celco está no pero pero aparte si Celco estuviera en Asbel afortunadamente para Celco no es así oye pues a lo mejor un equipo de la parte baja donde van a ver los cuatro gatos pues no me interesa tanto Partizan lleno absoluto todos los días un ambiente ensordecedor y además estás compitiendo realmente a una altura no sé si la de Mónaco pero no estás muy lejos totalmente y dejas de ser el segundo que yo creo que con Partizan Panther va a ser muy importante pero como va a tener el balón va a ser el uno titular y además el lío como está acostumbrado a jugar con Chris Jones con Jays y con Lloyd o sea lo que has jugado con gente también que tiene el balón en sus manos que puede vivir fuera pero Panther incluso puede optar más por situaciones de catch and shoot y que como sea ese principal generador bueno totalmente yo he tirado por el interior en un momento determinado de esta preparación pensé en Moneke sobre todo porque venía de la semana que se vivió y tal y es cierto que dices no le pega mucho a Celco pero si le pega mucho a Partizan o sea como club porque a ver Lesoro acabó yendo a una boda de un aficionado del Partizan esto es verdad está por ahí en internet y estaba todo el día subido en la grada Moneke tú lo conoces también muy bien es 100% esto pero es que ya hemos vendido todo el equipo de Baskonia pero es probable que haya cambiado pero no es mi jugador mi jugador es uno que quisieron hacer en su momento y que lo hilo con el inicio de mi vídeo he dicho que Dano Turubá a Mónaco y que Don Tajol sale pues yo creo que Don Tajol debería ir a jugar con su compatriota Zadli Day deberían ir juntos como buenos compatriotas a jugar juntos de Azerbaiyán los dos si no me equivoco a jugar en ese juego interior y tener al fin un tío físico pase lo que pase con Caboclo un tío físico en el interior pues me pega muchísimo ya lo quiso me pega muchísimo aquí la cuestión es que creo que Mónaco no lo va a dejar salir pero si está jugando nada ya pero es un jugador difícilmente reemplazable o sea ya 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 eso es cierto o sea por ejemplo antes hablábamos dejó salir a Don Tajol si cierro es Yosnivo sí por ejemplo yo te he dicho Dano Turubá también te lo he dicho pues eso un tipo de jugador así pero me parece que es otro calibre a ver me parecería un fichajazo tremendo para Partizán y creo que es cierto la temporada de Don Tajol no ha sido de las mejores pero para un jugador a mí me parece que en Partizán encajaría a la perfección ya has visto que yo he tirado por gente con energía o sea son gente los dos que me hay gente que te pega cuatro gritos se viene arriba y se motiva nos quedan uno dos tres cuatro cinco seis equipos entre ellos Vasconi y Real Madrid metemos a Maccabi por ejemplo metemos a Maccabi y luego ya vamos con vamos con el Vasconi después Maccabi pues Maccabi difícil a ver no para mí para mí es fácil porque ya hemos quitado a uno ya he puesto Yosnivo en Milano y yo he puesto yo también he quitado a otro tendrán que fichar a un pivot y creo que Maccabi esta temporada que viene no va a tener la capacidad económica de otros años va a tener que tirar un poco más de no sé si llamarle originalidad o salirse un poco de la línea habitual y creo que Maccabi va a fichar a Trevion Williams el pivot de Ul un jugador defiende poco pero es muy buen jugador pero bueno ahora mismo para Maccabi creo que le podría encajar bastante bien siendo un poco malo Hasiel Rivero y él defensa cero bueno es que yo creo que tienes que buscar otro perfil para tener con Trevion me parece que es un jugador que te da un punto de consistencia ofensiva a nivel interior que no tenía en este año y que al final es un jugador de 23 años que creo que tiene mucho por delante para evolucionar todo ese apartado defensivo que decías es que tampoco creo que Ulm le haya exigido eso entonces bueno quiero verle también en un escenario diferente en el que aquí con meter 15 y rebotear 10 no me sirve necesito que también hagas más cosas entonces bueno vamos a ver si le empiezan a pedir más cosas si es capaz de evolucionar que creo que tiene mucho margen de mejora yo como creo que se va a ir uno de los dos pequeños Balwin o Lorenzo Brown veremos de donde no tengo muy claro el destino aunque ha habido alguno muy evidente que ha sonado lo del Madrid pero bueno yo no lo meto en este vídeo yo le van a buscar a un anotador entonces como les ha funcionado la fórmula de los dos tienes que fichar a un tío que sea muy animado para irse allí americano probablemente que le pagues bien y que lo prioritario para él no sea competir sea más el dinero entonces yo como ya hay mucho rumor además de que se puede marchar yo me meto en esta figura a Isaiah Keenan que le pega mucho ir a este tipo de equipo un poco me da igual jugar en Belgrado en Kirguistán o en Macedonia del Norte entonces yo juego aquí me pagan un dinero y hago las cosas y con With Balwin que creo que es el que se quedaría pues tienen pinta de que les podría cuajar la cosa por eso lo pienso sí porque creo que Balwin se ha quedado ya como el referente ahora mismo de Maccabi ha dado ese paso adelante y le pega más ese perfil Keenan que otro perfil Lorenzo o un Keenan Evans por poner un ejemplo de uno que está en el mercado que ya estuvo en Maccabi sí pero al final creo que necesita más ese jugador que pueda vivir un poco sin balón que realmente alguien que se lo pueda quitar luego ya veremos la capacidad que puede tener también Balwin de repetir el temporadón que está haciendo este año que creo que también está un poco por encima de lo habitual me pega y creo que sería un fichaje que también encajaría en términos económicos en esta bajada que comentábamos sí 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 por eso Baskonia es un melón porque tengo muchos nombres aún hay que guardarse para el de ACB yo tengo uno y me voy y te diré que es una apuesta de presente y de futuro pero es una apuesta para no decir bueno da igual ¿qué quieres? ¿quieres empezar tú? es que así no o sea para no decir ni de la misma posición es que además me avine muy al pelo con algo que he visto ya para confirmar es que es que el mío te ocupa tres posiciones bueno dale me está motivando mucho esto tengo que saberlo a ver que 23 años 203 Cupo ostras esto ya me ha sorprendido mucho no sé quién es yo llamaría llamaría este verano para ver cuál es la situación de Pete Krejci hombre que está ¿dónde está ahora? en la Gilly ahora está jugando está jugando en Atlanta porque se ha lesionado todo el mundo sí y en los últimos partidos está jugando incluso partidos de más de 30 minutos pero no deja de tener un contrato dual un two way y a ver qué pasa este verano sí 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 porque hace ya bastante tiempo que está allí es la primera vez que juega una cierta regularidad ahora pero tampoco sus números están siendo una maravilla no 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 y Vasconi ya hizo esto en su día con Toco por ejemplo sí y creo que es un jugador que te hace el uno porque en su momento era un base sí te hace el dos porque por calidad también lo tiene y por altura por físico por ese punto de capacidad atlética te puede hacer el tres también y pega mucho con el molde de lo que suele fichar Vasconi sí pega mucho para firmarle el tibiot cuatro años sí 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 totalmente son un contrato largo está bien mira pues para no meter yo un alero un exterior voy a ir con un interior además me viene al pelo porque hoy hoy precisamente el día que lo estamos grabando ha salido una entrevista suya en la opinión de Málaga y le ha dicho tú ustedes ves el año que viene en Málaga estoy muy bien pero si me llamo a un equipo dice además Barça, Madrid o una oferta a un equipo de Euroliga y se hace ahí como una especie de silencio hablo de Dílano Sekoski que lo hemos comentado tú y yo por privado tengo varios nobles y por eso lo meto aquí que es el ideal sustituto de de Matt Costello y Vasquez va a fichar este tipo de jugador seguro pero cien por cien más cosas cien por cien alemán con lo cual le ocupa plaza extracomunitario correcto ha jugado Euroliga le fue muy mal en el Asbel y él ya es consciente de un poco de lo que es la Euroliga ha estado triunfando en Málaga es para mí ahora mismo es que si me dijeras quién es de las dos estrellas me parece el que más tira de los que más tira del carro el del Madrid fue un partidazo o sea está jugando muy bien es un 4 y medio tiene muchas cosas que es un jugador que tiene mucho el molde del Vasco aquí la cuestión es si sí pero aparte de esta si Bayer no consigue ese Voigtman tiene números también eso claro aquí la duda es cuánto le ha gustado Málaga y España para acabar quedándose en España y no yéndose a Alemania pero Málaga y Vitoria calla un poco no digas esas cosas que no las escuche Dilan Málaga y Vitoria no se parecen en nada no pero bueno pero dices juego a la CB una competición que ya se me da bien que tal y él tiene además ese punto también la gente de Málaga lo puede decir después del enfado líder y un tío muy querido muy querido ¿no? muy querido gente me pega mucho y Vasconi ha fichado este tipo Costello es un jugador muy parecido en este sentido y me caja tenía muchos más tenía muchos más al final Costello viene de un Gran Canaria por eso me refiero que al final es un poco la misma la misma dinámica a mí me pega mucho y le hemos hablado muchas veces por privado pero esa amenaza alemana está pero por eso yo me he adelantado y ya les he fichado por eso también te dije yo en ese momento mi pedrada también con esto de que si el Bayern dice prefiero a Dilan y el otro no lo acaba de fichar nadie a ver Johannes bueno esto es información Johannes lo quiso renovar el Vasconi pero fue tan tan grande la oferta del CSK que bueno le dieron la mano se dieron un abrazo y se fue por eso digo al final todo todo esto nos lleva a ir ocupando piezas y si Bayern dice oye Foytman me sale demasiado caro y busco un perfil diferente y voy a por Osetkowski y Foytman va quedando ahí un poco en el limbo es el típico jugador que a última hora Vasconi va y lo ficha totalmente puede fichar además él aprende castellano se ha hecho muchas cosas bueno ahí lo dejamos va a haber muchas opciones hemos hablado de dos nombres que aparecen ahí bueno nos quedan los turcos quieres empezar con el F quieres hacer tu explicación sobre Will Klaibur y la si bueno es que al final esto es muy sencillo yo con F rompo cualquier lógica que hemos hecho en este vídeo déjate estar ya de si necesita un base un escolta un pivot un alero fichad a Xavi Pascual de una vez tened un entrenador en condiciones y ahí Larkin Michich Clyburn el juego interior que tienen el Aya Bryan tienen ya suficientes mimbres para poder funcionar lo que necesita es ser un entrenador entonces Klaibur con Xavi Pascual va a volver a ser un muy 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 buen jugador de Euroleague nada maría más ilusión el problema de Will Klaibur no es Will Klaibur el problema es que ha sido entrenado por dos personas que una le cogió un pretemporal y le dijo oye que te crees que soy Erdin Ataman y ahí empezó mal por lo que sea empezó mal y luego se ha llegado el señor Tomislan Miljatovic que bueno pues se suma al club de Georgios Boboras yo confío mucho confío mucho en ti porque quiero confiar en el barco de Will Klaibur pero no sé si podrás escapar de las tarpas del Estrella Roja no lo sé es que al final insisto o sea lo estaba mirando mucho que necesita Efes y Efes necesita un entrenador un entrenador la otra opción es un entrenador es tocar algunas piezas pero realmente a nivel de plantilla no está tan lejos de poder volver a estar en Final Four mira pues yo mi nombre claramente era Vernon Carey Jr pero desgraciadamente se ha lesionado para nueve meses pero me pareció un jugador que podría dar el paso ahí y yo he metido un jugador que tú ya has incluido que lo has mencionado yo he metido a Jalen Hoard para poder firmar en este equipo porque como fondo de armario igual que hicieron con Derek Willis el año pasado y les ha funcionado muy bien como pienso que Will Klaibur también se puede ir pues le meto en esta posición pero si se va si se va Klaibur tienes que ir a por un no claro pero yo le veo como jugador de pues eso de plantilla de rotación y tal y el enjuagar yo antes antes de ir a por jugar te diría que iría por Lubavu Cabarrot si también si le dices que no vote bueno porque todo lo que hace bien Lubavu Cabarrot si no vota es un muy buen jugador eso si cuando se pone creativo sabes a quien me recordaba mucho esto bueno pero eso con Xavi Pascual yo voy a decir mira mira Lubavu Cabarrot cada vez que votes son 30 minutos más de líneas el siguiente entreno tú ya sabes que Xavi Pascual además que le queremos mucho desde aquí tengo muchas ganas de que vuelva al canal pues traerá a Billy Barron pero para ponerlo a jugar bien los ponen órbitas y él coge el jugador que menos te espera y dice este ya está fuera de todo pues como hizo Componizca lo pone a jugar te saca un alespoitres de la liga no sé qué y lo pone en un avión Xavi Pascual hizo de Austin Hollings un jugador de Euroliga bueno es que eso eso debería ser llevado a premios porque es increíble Austin Hollings es un jugador correcto pero ya está los convierte pero es que el año de Austin Hollings con Pascual tremendo en el Zenit es muy bueno muy bueno sale de ese escenario y parecía un jugador de LEP bueno es que igual no estaba tan lejos de la LEP sinceramente pues luego no había mucha historia nos queda Real Madrid Fenerbahce y Olimpiakos vamos con el Olimpiakos Real Madrid y acabamos con Fener con el equipo de Saras así que de Olimpiakos mira voy a empezar yo no vamos a meterlo de Kinar Evans vale porque no tiene sentido y ojalá se haga me parece que tiene sentido o sea no lo veo descabellado fíjate yo aquí había metido a Helio Cobo con esta misma mismo rol de jugador pero con Evans es difícil claro es muy complicado es que al final tienes que pensar que hay una serie de jugadores que no van a salir claro tienen a World Cup tienen a Williams que entiendo que los van a mantener y al final buscas un Evans como anotador a mí como me parece tu opción tu opción de fichaje es muy marciana no mi opción es una para reforzar el puesto de 4 te dejo aquí el melón que no es el jugador el jugador que voy a decir es el tercero es lo de Pokusevsky que no sabemos que va a pasar con él que tiene sí sí es buena y es un chico pues un poco lo mismo te llama quieres volver tal él estuvo allí lo dejo aquí como opción pero está jugando algo más en la NBA pero claro no sé si ese algo más le va a valer para poder jugar mucho no lo sé es un poco como Crexi me extrañaría me extrañaría la otra opción es tú fichas a Keenan Evans necesitas un tirador y para mí el tirador es Jordan Lloyd sí y bueno al final mejoras a Keenan claro yo ya has visto que a Keenan lo he puesto carretera sí la cuestión con Keenan es que parece que Barsocas está muy convencido con él ya ya si le van a hacer por eso digo que me parece difícil que pueda que pueda salir al final con un jugador si es le pueden ofrecer más dinero en otros lados pero si es un poco inteligente aquí estoy bien establecido estoy compitiendo por todo para qué me voy a ir otra cosa que tener el doble pero no creo que las que las ofertas económicas estén tan dispares yo voy para reforzar un poco el 4 porque creo que Peters ha dado un paso adelante tremendo Luke Sigma ha sido un experimento fallido totalmente y creo que le pega a Olympiacos un perfil como el de Mike Scott joder ostras si un poco como se llamaba aquel Petway se llamaba no que había jugado en los un poco un poco raro mira una de las cosas que me ha sorprendido de Scott y es que realmente no te da la sensación que tiene 36 años este tío sí pero este tuvo algún lío pero físicamente lo he visto muy bien este año la verdad es que que Nasbel ha hecho un poco de todo porque ha habido días donde ha tenido que anotar más y ha anotado más pero esa sensación si hay algo que define el juego de Mike Scott ahora mismo es solidez y creo que es que lo necesita en esa rotación Olympiacos ya tienes a Peters que es el jugador más exuberante a nivel ofensivo buscas un 4 que te aporte esa capacidad de ser rocoso defensivamente de rebote que sea un buen tirador no es un gran tirador este año está un 35% pero creo que tienen mejor mano que los porcentajes que estamos viendo yo tengo una pregunta que no tiene que en tu fichaje que igual yo me he equivocado Milutino Fall Mosserreid Filip Petrushev ¿dónde va a colocar a todos? o sea son 4 super jugadores sí pero bueno la temporada es muy larga joder ya ya pero también tenía nos reímos de los 4 a la pivo del del Milán y te encuentras con este escenario que no sé qué van a hacer con eso no bueno al final yo tenía ciertas dudas sobre lo que podía pasar por ejemplo con Mustafa Fall lo han renovado ya sí por eso me ha sorprendido bastante porque oye con la aparición de Mosserreid que está a un nivel muy alto y Milutino que es Milutino y los 3 años de Petrushev firmó hace 4 meses sí el tema con Petrushev es que también le están utilizando más en el 4 claro no sé me pega Scott también pero es un jugador que oye si al final te acabas jugando 12 minutos tampoco se va a quejar no 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 bueno la cosa es por ejemplo si no tener un Mike Scott que Pokusevsky o les obliga a desplazar a Papá en igualado al 4 sí tienes diferentes alternativas por eso digo también busca un jugador que no te moleste dentro de la rotación que te pueda sumar y que al final lo creo Olympiacos va a repetir con una plantilla larga porque ya ha visto este año que lo necesita bueno Melón del Real Madrid es que el mejor equipo Europa a día de hoy necesita cosas es cierto que va a afrontar un verano difícil más allá de lo de Gessoña y de lo de Tavares está Poirier está Rudy está Yul que yo creo que lo renovará está el Chacho ha sonado Lorenzo Brown como lo más evidente no sé por dónde respiras tú qué sensación tienes yo es que no voy a ser original Sergio voy a mantener la coherencia que llevo meses ya manteniendo que Kyle Guy está haciendo un máster en Lenovo Tenerife para jugar por el Real Madrid la temporada que viene o sea relevo de coser sí relevo de coser jugador que se puede ajustar a un rol menor que lo puedes utilizar para 15 minutos pero que cuando esté en pista además con tiros abiertos me parece si ya generándose los tiros está teniendo un 40% en triples tirando solo este tipo puede ser un escándalo como tirador abierto totalmente yo lo tenía que apuntar tenía lo de Lorenzo que evidentemente no lo iba a decir lo de Kyle Guy y yo voy a tirar por otro clásico es que creo que el Real Madrid no necesita realmente nada porque en el alero yo creo que lo de Rudy es Hugo González o sea ya lo estamos viendo además que está empezando poco a poco a entrar y el tío está para jugar o sea si optan por él yo creo que va a tener esa posibilidad yo lo de Juan Núñez no lo veo sinceramente o sea pero no porque no tenga el nivel sino porque creo que a él no sé si le compensa y yo sinceramente al chacho le preguntaría si quiere seguir un año más porque parece que es un jugador que te vale y yo tiro por Usman Garuba creo que si la opción está ahí Real Madrid no puede decir que no a este jugador porque lo de Juancho que lo había pensado también es solo si se baje el soño si no, no tiene tampoco ningún sentido no incluso a ver al final Garuba creo que es una oportunidad de mercado que si aparece estés como estés tienes que ir a por él lo de Galinari pero bien o sea no me cuadra bueno ya te cuadrará haz lo que quieras sí pero ya te cuadrará aquí la cuestión es que como bien decías dependerá un poco de qué salidas haya claro yo al día que estamos hoy que es 27 de marzo creo que puede haber una salida importante creo que a mí Gessoña me parece que es difícil que pueda salir en el Real Madrid a partir de aquí qué 4 puede llegar es que no sé muy bien porque por ejemplo si te llega Garuba ya te está cubriendo esa posición pero lo de Juancho tiene sentido se va Gessoña a mí lo he defendido mucho y creo que está haciendo en defensa mejores cosas Panacinecos no puede seguir ¿quién? que digo que en Panacinecos no puede seguir ah no 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 por descontrol o sea Juancho no ha ido a Panacinecos a jugar 5 minutos no no tal cual y cobrar lo que está cobrando que Tiedo Catamán pues toda dirección deportiva no le molará y el último nombre Fenerbahce con esto cerramos creo que el dos fichas para cada equipo hacer es más largo una hora vamos a hacer casi 15 minutos pero bueno no pasa nada he quitado Kinnan Evans porque está sonando mucho no voy a poner lo de Liocobo que me parecía un sitio muy 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 probable y voy a poner algo un poco con chispilla con chispilla va a salir de su club jugó en este club y fue campeón con este club y tiene vínculo con Saras a lo de Nicola Kalenitz porque Edison Pierre no lo tengo muy claro para dónde va a tirar entonces me parece que este rollo Nigel Hayes Davis Edison Pierre Nicola Kalenitz le pega es un tío veterano es una leyenda no sé si leyenda pero jugador relevante en la historia de Fenerbahce y como con Kalenitz ha tenido Saras muy buena vinculación me parece un buen sitio dentro de que es una apuesta que no me esperaba has tirado entre comillas solo fácil has tirado un jugador de rotación no te has querido mojar con el tema del base de quien no porque te voy a decir una cosa yo estoy claramente sorprendido muy muy sorprendido de lo bien que están gestionando Kalenitz y Saras lo suyo hermanos no eran hermanos no eran hace dos meses pero ya hacía mucho tiempo que sonaba el nombre de Keenan Evans si claro yo lo tenía puesto si no va Keenan Evans a Fenerbahce van a ir a por un jugador similar a Keenan Evans ya yo tengo pensado quién pero si no lo digo yo es que tengo yo es que tengo un nombre bastante claro que no creo lamentablemente para nuestra competición que siga en Liga Andesa que tiene cláusula de Euroliga que su club no va a jugar la Euroliga el año que viene que él ha dicho que quiere jugar a Euroliga y hablo de Andrés Feliz ostras yo me he sorprendido no pensaba que iban a decir Andrés Feliz te digo ahora el que iba a decir yo acaba usted su exposición está bien tirada tiene mucho sentido ¿por qué? porque al final es un jugador que ya Saras ha visto porque Saras cuando estuvo aquí ya le tiene controlado me refiero es raro que Feliz se vaya a Fenerbahce podría sonar raro porque al final no ha habido muchos cambios de jugadores de ACB que vayan directamente a un equipo como Fenerbahce pero Saras es ese enlace es decir no no este jugador yo apuesto por él y yo mando aquí y creo que es un jugador que ya he demostrado que tiene la calidad tiene el físico también para poder jugar Euroliga y creo que dentro del mercado te diré que es lo más similar a Keenan Evans que he podido encontrar probablemente yo he tenido otra opción pensaba que me ibas a decir a alguien más veterano de la liga también y que tiene cláusula de salida Chris Jones no pero es que este no va a salir él dicen que está muy contento pero bueno por eso me decía si por ejemplo no jugar a Euroliga eso no es cierto es que yo creo que incluso sin jugar a Euroliga no va a salir me alegraré mucho que está guay también ese sentimiento de pertenencia de los jugadores yo creo que Valencia primero de todo no tengo claro que tenga cláusula de salida a Euroliga el primer año no la tenía eso seguro ya se dijo yo no tengo nada claro que con la renovación la tenga porque creo que realmente Valencia le ha hecho santo y seña del club ahora mismo y le ha dicho mira da igual lo que juguemos tú aquí cuánto quieres y al final bueno él está feliz en Valencia le van a hacer el líder absoluto juegues Eurocup juegues Euroliga juegues lo que juegues mira por chafarte un poco lo de Félix que estoy de acuerdo me parece muy bien claro no nos acordamos de que dentro de un mes y medio probablemente esté volviendo a las canchas un jugador que es del Fenerbahce que es Artur Zagars sí pero no me parece un problema para eso o sea tú crees que Félix y Zagars puede ser la pareja de Vasco Jan Madar del año que viene del Fener hostia me parece muy das por hecho que va a seguir Jan Madar ah no 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 bueno es que esa me ha parecido Marcial es que es que mi estilo digamos perimetral de Fenerbahce para mí es Félix Calates y Zagars quién nos lo iba a decir Calates creo que creo que ha encajado no 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 le va bien ese punto de un base cerebral le está dando mucho orden al juego a partir de aquí creo que necesitas un punto de mayor consistencia ofensiva y puede ser Félix y luego tener un jugador de ese talento pero un joven y que tiene que mejorar mucho que es que Zagars Félix con Tío y Sor los dos mejores jugadores del Eurocup de este año y Madar ahora mismo yo creo que él ya se ve más fuera que dentro de Fenerbahce se estará arrepintiendo a veces decimos de haber tomado una decisión que era haberse ido al Fenerbahce haber montado la que se ha montado porque además es que no es una salida al uso eso es que acabó muy mal entre un agente que esto luego se arregla Misco Ramírez y el Partizano si estamos hablando de algo de dos mercados muy potentes bueno y que te vas de el cobijo de Zilco Pradovich si si te vas te fuiste donde y tú te salió mal y ahora está jugando muy poco tiene sentido bueno ha quedado un vídeo para la semana santa potente mira ahora ya me va a dar si aparece en el mercado no sé hasta qué punto está más para un equipo de media tabla para volver un poco ese rol que realmente un equipo de la parte de arriba y lo digo por cierto equipo del norte de España también si tú lo ves mira yo dije el otro día no me sorprendería no mira yo sabes lo que dije que con el tema hice un vídeo como suponiendo que el Maccabi no siguiera en Euroliga y metí el hombre de Tamir Blatt para el Baskonia que también es otra opción pero a mí me excita más Yamadar Yamadar es otra cosa totalmente oye veremos qué es lo que pasa ha quedado bien el vídeo hora y 20 vamos a hacer así que ahí estaremos bueno pero yo creo que hemos tocado muchos palos es que hay muchas cosas que analizar para este verano va a ser un verano movidito y ha empezado ya sí pero yo creo que es de los más movidos yo creo que este año en Euroliga va a haber mucho cambio de cromos y va a haber mucho equipo que probablemente esperamos que se mueva poco y se va a mover más así que bueno no nos vamos a ocurrir y lo vamos a contar pase usted por unos días festivos lo que se pueda y en unos días vamos a decir en un mes como mucho yo creo que grabaremos dos chiques para cada equipo sacaremos sí vamos a darle un poquito más de margen también tenemos que ver cómo termina esa batalla sobre todo por la permanencia que ahora mismo está brutal cambia mucho aunque incluso igual llegamos a este punto igual ya sabemos quién ha ascendido uno de los dos sí eso también es probable así que veremos qué pasa lo que está claro es que lo hemos pasado muy bien esto sí que es evidente un abrazo muy fuerte Gerard cuídate un abrazo un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video